Vale, buenas tardes. El tema 3, que es bastante largo. Bueno, en la introducción, lo que vimos en el capítulo anterior, en etapas prenatales el sistema nervioso experimenta más cambios de los que realizará a lo largo de su vida. Y dada su especial vulnerabilidad que vimos en el capítulo anterior, requiere un medio metabólicamente estable, que no haya cambios y estén todos los parámetros bien controlados. Vale, la repercusión y el pronóstico de una lesión cerebral temprana va a depender de la gente causante, pero sobre todo del momento en el que acontece. Vale, recordad lo de los periodos críticos. Durante el periodo de migración y proliferación era cuando la repercusión era más importante. Vale, y las estructuras que en el momento de las lesiones estén completando su maduración serán las más susceptibles al daño y las funciones que dependan de ellas las más afectadas. Esto lo vimos en el capítulo anterior. Vale, los trastornos del neurodesarrollo constituyen la afección más común en la infancia. ¿Y qué entendemos por trastorno? Una desviación del patrón de desarrollo que el sistema nervioso presenta en la mayoría de la población. Una desviación de este desarrollo. Se entiende como una discapacidad, una disfuncionalidad y casi siempre es una desventaja evolutiva con respecto al desarrollo de los niños neurotípicos. ¿Vale? La comorbilidad entre trastornos del neurodesarrollo es más la norma que la excepción. Esto también lo dijimos. Y no tienen en la mayoría de las veces un marcador biológico o un factor etológico claramente identificable. No hay nada que nos permite diagnosticar de forma objetiva y rápida los trastornos del neurodesarrollo. Y en general se atribuye un origen multifactorial. ¿Vale? Hay muchos factores. Vale, factores que alteran el desarrollo del cerebro. Pueden ser factores genéticos y factores ambientales de riesgo prenatal, o sea, durante el embarazo. Después, factores de riesgo sociales y las malformaciones cerebrales. ¿Vale? Los distinguen estos tres apartados. Vamos a verlos. Factores genéticos y ambientales de riesgo prenatal. Vale, las alteraciones genéticas y los factores ambientales ceratógenos pueden originar anomalías en la configuración tanto de la estructura como de la bioquímica cerebral. ¿Vale? Entendemos por factores ceratógenos los agentes capaces de interferir en la órganogénesis y dar lugar a defectos congénitos. ¿Vale? Génesis es formación, órgano de órganos. ¿Vale? Factores ceratógenos interfieren en la formación de los órganos y producen defectos congénitos de nacimiento. Los factores más estudiados para explicar las alteraciones del desarrollo embrionario y fetal son lo que más se ha estudiado la edad de la gestante, de la madre, el tipo de alimentación, enfermedades maternas, las infecciones, el alcohol, el tabaco y otras drogas, la exposición a tóxicos y radiaciones y el riesgo social. ¿Vale? Esto es lo que más se ha estudiado para explicar las alteraciones en el desarrollo. Vamos a ver unas cuantas de ellas. ¿Vale? La ingesta de alcohol durante el embarazo. ¿Vale? Se produce, o sea, si la madre consume alcohol, se produce una vasoconstricción de los vasos placentarios provocando lesiones vasculares por hipoxia. ¿Vale? Vasoconstricción es disminución del calibre de los vasos sanguíneos. ¿Vale? Vasoconstricción y vasodilatación aumento. ¿Vale? Hipoxia es disminución del oxígeno en sangre. ¿Vale? Esto se ha asociado al TDAH y a discapacidad intelectual. Y también se puede acompañar de un retraso en el crecimiento fetal, microcefalia, o sea, en céfalo más pequeño, desprendimiento prematuro de placenta y aborto. ¿Vale? Entonces es importante. Y en cuanto al alcohol, está el síndrome alcohólico fetal, ¿vale? Que a lo mejor habéis oído hablar de él. Lo vemos con mucha frecuencia en los adoptados, niños adoptados de países del este. ¿Vale? Es muy frecuente que allí las madres, bueno, muy frecuente, o las madres que no llevan un control del embarazo, después dan en adopción, hayan bebido alcohol. Y cuando vienen aquí, pues tienen un síndrome alcohólico fetal, ¿vale? Es por consumo de alcohol durante el embarazo. Se producen alteraciones en la proliferación y migración neuronal, ¿vale? Que eran los estadios que más problemas daban si se producían allí las alteraciones. Y se afectan gravemente el cerebelo, el hipocampo y el lóbulo frontal, ¿vale? Es la primera causa prevenible, o sea, que se podría evitar de defectos congénitos y discapacidad intelectual. Y dan un cuadro de mucha patología y de difícil control, ¿vale? Es muy difícil manejar estos míos porque presentan hiperactividad, una discapacidad intelectual variable, trastornos de conducta, también puede tener microcefalia y un fenotipo físico característico, ¿vale? Un retraso póndero-estatural del peso y la altura y unos rasgos en la cara, sería como este dibujo, que son hipertelorismo, que significa aumento de la distancia entre los ojos, ¿vale? La fisura palpebral corta, ¿vale? La fisura del párpado más corta y la forma del ojo es como más redondita, como más corta por dentro. Nariz chata y labio superior delgado, ¿vale? Labio superior más fino. Y también es muy frecuente, pero no característico, pero no lo pone en el libro, el surco nasolabial liso, ¿vale? No tienen las rayitas del surco naso nasal. Y, bueno, la cara, cuando ya has visto unos cuantos, es bastante característica. Ay, yo no sé si es mejor, pero si le parece de liso. Sí, sí, es. Es muy parecido a esta cara, a los que tienen. Sí, sí, son fáciles de identificar. Pero esto sí que es, a ver, no todos los de liso tienen esta cara. No, no, no. Pero sí, el síndrome alcohólico fetal se ve. Porque algunos sí que tienen las características funcionales o los síntomas y no tienen la cara, ¿eh? Pero sí que se suele tener la cara. Y es muy difícil de manejar, ¿eh? El comportamiento está muy alterado y es difícil de manejar. Vale, pues consumo de tabaco durante el embarazo se asocia a hipoxia en el feto, o sea, disminución del oxígeno, riesgo de aborto y dificultades cognitivas y comportamentales. Entra lo más fregüente el TDAH, ¿eh? Entonces tampoco hay, o sea, no hay ni que beber ni que fumar y otras cosas, ¿eh? Pero bueno, esto es básico. Vale, pues después se expulsiona agentes neurotóxicos durante el embarazo. Los agentes neurotóxicos, pues por ejemplo el plomo, mercurio, plaglicidas, diosinas, ¿vale? Que se suelen acumular en agua y en alimentos, que pueden atravesar la placenta o a través de la leche materna, ¿vale? Interfieren en la formación de sinapsis, en la acción de neurotransmisores como la cetipolina y también pueden inducir mutaciones genéticas. Y hay más riesgo de TDAH, dificultades de aprendizaje y otros trastornos psicopatológicos. Entonces también hay que ir con cuidado donde los metemos. Estos niños que están naciendo en Brasil y tal, con una cabeza muy chiquitita, que desean ir por un mosquito, más que todos. ¿Por un mosquito? Sí, decía. Ah, pues no lo sé, no lo sé. Era por neurotóxicos, puede ser. Sí. Hoy en día todos estamos expuestos a neurotóxicos, por ahí, por todas partes. Estos niños que estaban muy expuestos a las zonas que habían invadido para cultivar lactaciones y tal, y producir agrovestes, para agua súper contaminada y tal. Pues sí, es que hoy en día es difícil estar totalmente aséptica. Vale, después la nutrición durante el embarazo o al nacer también es importante. Puede causar malformaciones cerebrales al afectarse prácticamente todos los procesos. La proliferación, la migración, la formación de sinaxis y la formación de miolina. Vale, el ácido fólico, que es más conocido, las embarazadas tomen ácido fólico, es indispensable para el crecimiento de la placenta y del embrión. Y el déficit puede provocar defectos en el cierre del tubo neural, que después veremos. Un riesgo de parto prematuro, desprendimiento prematuro de placenta o incluso cromosomopatías como el síndrome de Down. Entonces también es importante. Después, la infección por parásitos, por ejemplo, la tocho plasmosis, que se transmite a través de ingesta de alimentos contaminados o por contacto con heces de animales domésticos, sobre todo el gato. En adultos, esta infección suele ser asintomática, pero sí que puede atravesar la barrera placentaria y producir alteraciones cerebrales en el feto, como hidrocefalia, que es aumento de líquido dentro del cerebro, epilersia, discapacidad intelectual o parálisis cerebral infantil. Pero si la madre ya está expuesta... Sí, sí, si tiene los... ¿Puede pasar algo que tiene un novia de afecto, no? Sí, sí, sí. Porque tenía como 15 gatos cuando estaban en el corazón y... Y no te pasó nada. No, no. Bueno, es... A ver, si los gatos están bien cuidados y no... pues tampoco pasa nada, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Vale, después otro parásito, que es el plasmodium, que es el parásito de mayor riesgo para la salud mundial, porque transmite el paludismo o malaria, ¿vale? El contagio es a través de la picadura del mosquito anofeles, que está infectado, y puede dar complicaciones en el embarazo, como anemia, hipoglucemia, disminución de la glucosa, neumonía y hasta un 20-40% de mortalidad de la gestante. A ver si es importante. Y las complicaciones para el feto puede ser aumento de riesgo de aborto o parto prematuro, anemia, bajo peso al nacer y mayor vulnerabilidad a complicaciones perinatales y posnatales. Después de infecciones víricas, el VIH puede transmitirse al feto a través de la placenta en etapas prenatales, pero sobre todo el momento de mayor riesgo es durante el parto, que es donde hay más contacto de la sangre materna con el bebé. Y la lactancia también. Incrementa riesgo de abortos y de partos prematuros. Después, la rubeola, dependiendo de la semana de contagio, sobre todo si es a la octava o décima semana de contagio, puede provocar anomalías sensoriales, como ceguera o sordera, discapacidad intelectual, parálisis cerebral infantil y problemas de conducta. Entonces sí que es importante estar vacunados de la rubeola, que vacunan en las niñas. Después, otras enfermedades maternas, que son enfermedades presentes antes del embarazo o que se manifiestan en la etapa gestacional. Puede ser hipertensión arterial, o sea, aumento de la tensión, diabetes, hipotiroidismo, enfermedades renales o la incompatibilidad del RH, que puede producir anemia, itericia, paro cardíaco, daño cerebral o incluso muerte fetal. La incompatibilidad del RH es al segundo embarazo. El RH puede ser positivo o negativo. Si la madre es negativa y el primer embarazo es positivo, entonces en el momento del parto la madre crea anticuerpos contra esta proteína del RH y al siguiente embarazo, pues sí que afecta a los anticuerpos, destruye las células sanguíneas. Tanto la enfermedad en sí como los fármacos administrados pueden tener consecuencias graves para el feto. No solo la enfermedad, sino los fármacos que pueda tomar la madre durante el embarazo. Pero bueno, se pueden tomar, no es que no se pueda tomar nada, también hay que mirar el riesgo-beneficio. Después, factores de riesgo social. Dice que la privación ambiental puede ejercer efectos devastadores sobre el neurodesarrollo. Los factores de riesgo social que más se han estudiado son el nivel socioeconómico materno. No sé por qué pone solo materno y no paterno, pero bueno, es lo que pone. En el libro. Sí, 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 no me lo invento. Después, por si os lo preguntan, hay que poner lo que pone el libro. Después, condiciones de salubridad de la vivienda y la red de apoyo familiar y comunitario. Si hay estos factores de riesgo desfavorecedores, pues contribuyen al estrés parental y a los cuidados que se dirigen al bebé. Después, la pobreza relativa es el principal tratógeno ambiental o social y un potente preditor del desarrollo adolescente. Se han visto que los niños pobres vivirán una situación de privación alimentaria, se alimentarán peor. En sanidad, también hay peor cuidado sanitario con riesgo de diarrea, que es una de las principales causas de deshidratación y muerte hasta los dos años de edad. Después, también habrá déficit en cuidados parentales y también en oportunidades académicas. Y esto mismo, si el bebé ya crece, o la adolescente, con estas privaciones, eso ya sería otro factor de riesgo para la siguiente generación, para sus propios hijos, perpetuando así el ciclo de la pobreza. Pero yo creo que en Europa es menos, ¿no? Sí, claro, claro. La privación sanitaria, o en España, o en Europa, pues no estaría, la alimentaría tampoco. Y la perpetuación, la pobreza, 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 la pobreza. Un apego más inseguro, baja autorregulación, depresión, estrés postraumático, agresividad y un peor rendimiento escolar, sobre todo en lectura y en aritmética. Vale, pues en modos animales se ha vinculado la privación con cambios cerebrales, tanto estructurales como funcionales. Y prácticamente en todo, en la morfología neuronal, glial y sináptica, la arbonización dendrítica y densidad de sinasis, el número de astrocitos, bueno, en todo. Milinización, vascularización, el volumen y grosor de la corteza, la tasa de neurogénesis en el hipocampo, la disponibilidad y metabolismo de factores neurotróficos, la neurotransmisión y la expresión génica. O sea, afecta, se ha visto que en animales afecta en todo. Vale. Vale, pues el maltrato infantil, vale, la definición de maltrato incluye tanto la negligencia, la falta de cuidados, como el abuso físico, emocional y sexual. Vale, es un estresor de elevada gravedad y producirá tanto cambios fisiológicos, como neuroquímicos, como hormonales, como por ejemplo, mayor densidad de receptores de corticoides y proyecciones dopaminérgicas, que está relacionado más con el estrés. Vale, y se asocia a alteraciones a largo plazo, vale, en la estructura y funcionamientos cerebrales, vale, no solo en el momento, sino también puede tener consecuencias a largo plazo. Vale, se ha visto afectación en los circuitos frontolímbicos, vale, en la corteza prefrontal, medial y orbital, vale, que tenéis aquí. En la circunvolución singular anterior, también está aquí, está dibujada también en azul, en el hipocampo, estaría aquí, y en la amígdala, vale. Se relaciona con dificultades en el procesamiento emocional y en el reconocimiento de expresiones faciales, dificultades en contingencias ambientales de castigo o recompensa y en comportamientos agresivos. Vale, y también se ha visto déficit en zonas prefrontales, dorsolaterales e inferiores y en las conexiones estriatales, cerebelosas y paridotemporales, que se relacionaría con dificultades en atención, memoria de trabajo e inhibición de respuestas, vale. Sobre todo debido al déficit en las zonas prefrontales. Vale, después el síndrome del niño zarandeado, vale, que es cuando coges al niño del toras y lo zarandeas, vale, para que se calle. O sea, cuando un bebé llora mucho, si no tienes muchas habilidades, pues lo zarandeas, vale, esto es el síndrome del niño zarandeado. ¿Eh? ¿No lo sabías? Bueno, pero no le ha pasado nada, ¿no? Hombre, hay que intentar no zarandear, ¿vale? Entonces, es el daño cerebral, aquí no eres la única, es el daño cerebral adquirido de tipo traumático más frecuente en las antes. O sea, que no te sientas mal, es frecuente que se haga, ¿vale? Y el daño se produce por aceleración y desaceleración de la cabeza. ¿Vale? Aceleras y desaceleras. O sea, es un trauma, ¿eh? Es un trauma. Vale, puede producir lesiones del tronco encefálico, hemorragias subdurales por debajo de la meninge de la dura madre, subaranoideas por debajo de los aranoides, lesiones en los axones de forma difusa, hipoxia, disminución del oxígeno, edema, acúmulo de líquido y aumento de la presión intracranial. Me tiene que ser un zarandeo fuerte, ¿eh? Para provocar todo esto. Pero bueno. Bueno, si el niño llora, no hay que acerrandearlo. Y ahora ya lo sabéis. Vale, después en menores institucionalizados, ¿vale? Pero aquí lo pinta muy heavy, serían en instituciones, yo no sé, tipo la China, ¿no? De estos que no... No, no, Mallorca no. No, porque estos son menores desde pequeños. Bueno, presentan graves niveles de privación social y estimular. A ver, los centros de aquí no pasa eso. Bueno, se produce un menor desarrollo físico y motor, aquí se producen otras cosas. Un cociente intelectual total y verdad inferior, enlentecimiento, problemas de atención, no significa que lo tengan todos, ¿eh? Que puede producir. Después, déficit en memoria visual y trabajo espacial, déficit en inhibición de respuestas, dificultades en el lenguaje, alteraciones en el procesamiento emocional y de caras y comportamientos casi autísticos. Estos son instituciones heavy, ¿no? Bueno, que se producen todos. No, claro, todos no. Pero... Vale, y estos déficits se han vinculado a hallazgos, por ejemplo, en el electroencefalograma, patrones de inmadurez, que sería aumento de las ondas Z y disminución de ondas alfa y beta. En la resonancia se ha visto un menor volumen de sustancia blanca y gris y un aumento del volumen de la amígdala que está asociado al tiempo de estancia en instituciones, ¿vale? Mayor estancia, mayor aumento de la amígdala. Y en el tensor de difusión se han hecho aceleraciones en la conectividad funcional del lóbulo frontal con áreas corticales y subcorticales. El aumento del volumen de la amígdala es en el que se ve en temas emocionales. Sí, en temas emocionales, sí. Vale, pues se ha visto que el acogimiento o la adopción antes de los 24 meses son un factor de protección del neurodesarrollo. Vale, si se van a una familia antes de los 24 meses, pues es un factor de protección. Vale, después en cuanto a la epigenética, en menores institucionalizados, la epigenética que vimos en el anterior tema es variaciones en el ADN debido a factores ambientales. Vale, pues estas variaciones al interactuar con factores ambientales pueden predecir aparición de problemas neuroconductuales y ponen como ejemplo el gen del transportador de la serotonina que modera la ansiedad, depresión, percepción de amenaza y reactividad de la amígdala. Pues en los portadores del alelo corto que son adoptados después de los 6 meses de edad presentan mayores problemas emocionales que los adoptados antes. Vale, eso es un ejemplo. Vale, por tanto, lo que hemos visto hasta ahora que los factores de riesgo biológico y social pueden incidir en la configuración tanto anatómica y funcional del sistema nervioso desde el inicio ya de la gestación y pueden provocar malformaciones en el desarrollo de estructuras cerebrales que con frecuencia cambian el patrón de conectividad. Vale, entonces hay que tenerlas en cuenta. Vale, y el otro grupo eran las malformaciones cerebrales. Vale, tened en cuenta que se pueden presentar anomalías en todas las etapas y en cualquier proceso del desarrollo como vimos en el anterior tema. Y aquí os presentan estas. Vale, que vamos a ver una por una. Vale, la anencefalia, vale, encefalia de encéfalo y an de... de que no hay. Vale, anencefalo, que no hay encéfalo. Vale, aquí lo tenéis en la imagen. En la izquierda un encéfalo normal, en la derecha no hay encéfalo. Vale, se produce antes de finalizar el primer mes de gestación debido a un mal cierre del sector anterior del tubo neural, que es el que da lugar al encéfalo y es incompatible con la vida. Menos mal, porque si no habría muchas dificultades. Después, la espina bífida es antes de finalizar el primer mes de gestación también y lo que se produce se produce por un mal cierre del sector posterior del tubo neural, vale, el sector caudal. Hay dos tipos, la espina bífida oculta y la abierta. La curta la oculta, los huesos de la columna no se cierran, pero la médula y las meninges permanecen en su lugar y están cubiertas por la piel y en la forma más leve, ¿vale? Sería en la imagen de abajo, ¿vale? Que no sale la la médula y las meninges están en su sitio. Lo único que los huesos no se han acabado de cerrar. Y en la abierta, la forma más grave es el mielo meningocele, ¿vale? Cele significa protusión o tumoración, meningo de las meninges y mielo de la médula espinal, ¿vale? Entonces, hay una falta de fusión de las porciones dorsales de las vértebras lumbosacras, ¿vale? Y sobresalen las meninges, la médula y los nervios raquídeos formando un saco, ¿vale? Que aquí en el bebé se puede ver el saco, ¿vale? Esto es en la espina bífida abierta, ¿vale? Sale mielo, la médula espinal, meningo, las meninges y forman este, el cele, ¿vale? Con una tumoración. ¿Esto se puede ver? Sí, sí, se puede operar, sí. Vale, entonces, pueden causar meningitis, itis es inflamación de las meninges, ¿vale? Debido a alguna infección, parálisis motora por debajo del nivel de la apertura, pérdida de control de esfínteres, síntomas neuropsicológicos variables y malformaciones asociadas, la más frecuente, la hidrocefalia, ¿vale? Ahora veremos lo que es la hidrocefalia. Vale, la hidrocefalia, hidro de líquido, cefalia del cerebro, ¿vale? Dilatación del sistema, se produce una dilatación del sistema ventricular, de los ventrículos, por acumulación excesiva de líquido cefalorrapide, ¿vale? Puede ser debido a un desequilibrio entre la producción y la absorción del líquido, o sea, el líquido se va produciendo y después se va absorbiendo para que haya siempre el nivel adecuado y si hay un desequilibrio sería hidrocefalia comunicante, mientras que si es por una interrupción en el circuito, en la circulación por una obstrucción, se dice hidrocefalia no comunicante, ¿vale? Entonces, tenemos los ventrículos laterales, después tenemos el tercer ventrículo, el cuarto y el cuarto ventrículo y el líquido va corriendo por los ventrículos y después baja por la médula espinal, ¿vale? Por ejemplo, el acueducto de silvio que está aquí puede, que conecta el tercer ventrículo con el cuarto, puede estar obstruido, ¿vale? Y es el 70% de hidrocefalias congénitas, ¿vale? Sería una hidrocefalia no comunicante, porque no comunica, está obstruido, ¿vale? Vale, la hidrocefalia congénita se produce por una combinación de factores genéticos y ambientales, puede asociarse a quistes aranoideos, en la aranoides o a espina bífida, mientras que la adquirida suele ser secundaria a tumores, a meningitis o a una hemorragia intraventricular, ¿vale? Que hace aumentar el líquido. Los síntomas, el más evidente es el aumento del perímetro craneal, ¿vale? Como hay más líquido y las fontanelas todavía no se han cerrado, pues permite que el cerebro sea grande. Después puede producir vómitos, desvío de los ojos hacia abajo, como veis en la imagen, y puede producir también epilepsia, ¿vale? La epilepsia sale por todas partes. Sí, es muy recurrente. Porque tiene muchas causas. Vale, después la dilatación ventricular, también puede producir, como se dilata el ventrículo, estrecha las capas de la corteza y también puede interrumpir los tratos de fibras, como por ejemplo el aspiramidal, que controla los movimientos voluntarios y puede producir parálisis de una o varias extremidades. Después, hay mayores déficits cognitivos si se afectan los ventrículos laterales por la presión sobre la corteza y dependiendo del daño cerebral puede presentar una discapacidad intelectual con un cociente intelectual entre 50 y 80, déficit perceptivo sin el lenguaje, que tienen peor el lenguaje expresivo que el receptivo y también dificultades y la coordinación fina. Se diagnostica por resonancia magnética o un TAC, o sea, radiodiagnóstico básico y el tratamiento suele ser una colocación de un sistema de derivación de lípido cefalorraquídeo a otra parte del cuerpo, más frecuente que veis en la imagen derivación ventrículo peritoneal. Se coloca un catéter desde el ventrículo por debajo de la piel subcutáneo hasta la cavidad peritoneal donde se absorbe, se elimina el líquido. Si hay una causa si hay un tumor se intenta quitar claro que está obstruyendo también soluciona la causa claro. Después, micro y macrocefalia debido a un fallo en la proliferación celular en microcefalia en micro es pequeño hay un déficit en la proliferación sería esta cabeza más pequeña y macro más grande por un exceso de proliferación como esta cabeza. Se asocian a discapacidad intelectual variable hiperactividad problemas motores o crisis epilépticas. Tú eres de Brasil sabes mucho de Brasil No, porque hace mucho tiempo hubo una historia y luego también hijos de inmigrantes que se afinchan en la zona en Estados Unidos en California en la zona de cultivos ha demostrado que esta gente ya tiene un índice de la calidad súper por debajo y además con índices de inteligencia súper bajos Vale Decía la compañera que hay mucho en Brasil y por Estados Unidos En las zonas de cultivo En las zonas de cultivo Los emigrantes Vale Después tenemos la liceencefalia ¿Vale? Lice de liso y encefalia de encefalo ¿Vale? Es por un error en la migración neuronal ¿Vale? Las neuronas no migran donde toca produce una discapacidad intelectual grave Y la corteza aparece con escasas circunvoluciones o con ninguna ¿Vale? Con escasa sería una paquigiria Circunvolución también se dice giro o girus ¿Vale? Entonces giria de circunvolución paqui es como de denso de más espeso y a ninguna circunvolución a giria ¿Vale? Como lo veis aquí en la foto Con frecuencia se debe a mutaciones genéticas que lentecen la velocidad de desplazamiento de las neuronas Después la displasia y la ectopia cerebral son fallos en la migración neuronal pero que aceptan a zonas más restringidas ¿Vale? No de forma global sino más localizadas se han encontrado displasias en epilesias resistentes a los fármacos pudiéndose realizar tratamiento quirúrgico con buena respuesta y las ectopias serían agregados celulares que han migrado a una zona diferente a su emplazamiento natural ¿Vale? Por ejemplo aquí abajo esto es un corte histológico visto al microscopio ¿Vale? Esta esta zona de aquí debería estar abajo ¿Vale? Estas células deberían estar aquí abajo ¿Vale? Puede aparecer en dislesia o en trastorno de espectra autista o en esquizofrenia entre otros ¿Vale? Después la genesia del cuerpo calloso ¿Vale? El cuerpo calloso es la principal comisura del cerebro ¿Vale? Comisuras son tratos de fibras que conectan los dos hemisferios ¿Vale? Y el principal es el cuerpo calloso se desarrolla entre la octava y la veinte semana de gestación y en la genesia cuando se produce genesia las fibras migran ipsilateralmente ¿Vale? Ipsi es del mismo lado ¿Vale? Y contralateral es al lado contrario ¿Vale? Entonces el cuerpo calloso tiene que las fibras tienen que migrar al otro lado del hemisferio ¿Vale? Y si hay una genesia migran al mismo lado ¿Vale? Entonces es una de las malformaciones más frecuentes del sistema nervioso y se puede presentar aislada o asociada a otras malformaciones Después la malformación de Arnold Chiari a lo mejor es conocida es cuando se produce un desplazamiento descendente de las estructuras de la fosa posterior a través del foramen magnum ¿Vale? Aquí está el foramen magnum y pueden bajar todas estas estructuras dependiendo del grado bajan más o menos ¿Vale? Puede afectar al vermis y las amitaras cerebelosas al bulbo raquídeo y la protuberancia y al cuarto ventrículo provocando una hidrocefalia asociada ¿Vale? Existen varios tipos nos lo dice son tres en función de la gravedad y puede dar síntomas como cefalea vómitos disfrutades para tragar babeo excesivo pérdida de equilibrio o déficit de audición y visión y la cirugía es el único tratamiento eficaz para paliar el deterioro ¿Vale? También se puede producir un retraso generalizado del desarrollo alteraciones motoras y marcha inestable dificultades en la coordinación bimanual y manipulación fina irritabilidad y llanta frecuente y rabietas y escasa interacción con el entorno ¿Vale? ¿Estás asustada? No, es que este tema es que este tema es muy muy médico es para no tener hijos este tema bueno bueno después os clasifica la neuropatología infantil es el segundo apartado en trastornos del neurodesarrollo que pueden ser lo clasifica en genéticos ambientales o funcionales y después daño cerebral adquirido ¿Vale? Vamos a ver primero los trastornos del neurodesarrollo la relación genética de trastornos del neurodesarrollo es compleja debido a que la variabilidad de los rasgos que puede tener una misma mutación genética en distintos sujetos o sea una misma alteración genética puede provocar diferentes rasgos diferentes síntomas en diferentes sujetos ¿Vale? después la heterogeneidad genética que un mismo trastorno puede ser explicado por distintas variantes genéticas ¿Vale? Un mismo trastorno o patología puede ser debida a diferentes problemas genéticos y la modulación de numerosos rasgos viene dada por varios genes lo que hemos dicho antes poligenicidad ¿Vale? O sea no es debido a un único gen sino que a varios genes ¿Vale? Para los rasgos cuantitativos que es la mayoría de trastornos psicológicos es mucho más difícil conocer el genotipo que para los rasgos cualitativos ¿Vale? Como por ejemplo el color de los ojos o el grupo sanguíneo es más fácil conocer el gen implicado ¿Vale? Pues las condiciones genéticas explican estas condiciones genéticas que hemos dicho la alta comorbilidad comorbilidad en la asociación de dos o más trastornos ¿Vale? Y el amplio fenotipo cognitivo y conductual ¿Vale? Y en los rasgos cualitativos existe lo que hemos dicho una relación más directa entre la acción del gen y la presencia ausencia del rasgo ¿Vale? Porque se rigen con una herencia tipo mendeliana ¿Vale? Que recordamos así por encima la autosómica dominante es cuando solo se necesita un alelo alterado se transmite a los hijos siempre la recesiva cuando se necesitan los dos aleros el del padre y la madre alterados para que se puedan transmitir y la herencia ligada al cromosoma X es cuando está implicado el cromosoma X ¿Vale? Y después la mutación ex novo o mutación de novo es cuando aparece por primera vez una mutación genética en una familia ¿Vale? Que no lo ha heredado de los padres sino que aparece de nuevas ¿Vale? Entre los trastornos genéticos son un grupo heterogéneo de síndromes que presentan en su etología un fuerte componente hereditario ¿Vale? Son las gametopatías patías enfermedad gameto de los gametos del óvulo y el espermatozoide son las agresiones más precoces del desarrollo embrionario ¿Vale? Al inicio de todo afectan a los gametos y puede ser que afecte a los genes concretos sería una genopatía o a los cromosomas cromosomopatía ¿Vale? Si afecta a los cromosomas sexuales sería cromosomopatía gonosómica se afecta a los restantes cromosomas cromosomopatía autosómica ¿Vale? O sea tenemos 23 pares de cromosomas y un par son los gonosómicos y los otros son los autosómicos ¿Vale? ¿Vale? El cuadro clínico originado por alteración cromosómica está determinado por los genes específicos presentes en la región que está alterada la región en desequilibrio ¿Vale? Y también influyen otros factores genéticos que puede haber y el ambiente ¿Vale? No solo la alteración genética suelen cursar con rasgos dismórficos o sea rasgos anormales discapacidad intelectual alteraciones de varios órganos y sistemas y un elevado número de abortos espontáneos ¿Vale? Sí Claro si no es viable pues hay aborto ¿Vale? Puede haber alteraciones numéricas en los cromosomas ¿Vale? Bueno aquí también hay que recordar la biología en condiciones normales en la meiosis de las células germinales que las células germinales tienen 46 cromosomas entonces se produce la meiosis que reduce a la mitad el número de cromosomas ¿Vale? 23 y cuando se une la célula masculina y femenina pues vuelve a tener 46 y así permanece constante el número de cromosomas ¿Vale? 23 pares 46 cromosomas ¿Vale? Aquí os he puesto el dibujo de la meiosis Si una pareja de cromosomas no se separa habrá una monosomía o sea una de las células hijas tendrá un cromosoma menos o sea tendrá 45 que esto es raramente viable y la otra célula tendrá una trisomía una de las células tendrá un cromosoma de más ¿Vale? Tendrá 47 cromosomas estos si no se separan no se separan bien ¿Vale? Ejemplo de trisomía es la más conocida la trisomía del 21 o síndrome de Down ¿Vale? Que hay un tema un capítulo del libro específico para ello después la trisomía del 18 que es el síndrome de Edwards que afecta generalmente a niñas pero también puede afectar a niños la esperanza de vida es corta en este síndrome se asocia discapacidad intelectual microencefalia hipertonía que es aumento del tono muscular malformaciones cardiovasculares y criptorquidia ¿Vale? Criptorquidia es ausencia del descenso de uno de los testículos y después el síndrome de Klinefelter que es un XXI ¿Vale? Son varones con un cromosoma X de más ¿Vale? Suele cursar con discapacidad intelectual leve dificultades de lenguaje y memoria auditiva problemas de comportamiento ataxia que es una marcha inestable como haciendo estrellas más tambaleándote por afectación del cerebelo y hipogonadismo ¿Vale? Que no funcionan las gónadas ¿Vale? Después aparte de alteraciones en el número de cromosomas se puede alterar la estructura de los cromosomas ¿Vale? Puede haber delección que es una pérdida de una porción del cromosoma como por ejemplo el síndrome de Williams o incluso pérdida de un cromosoma completo como el síndrome de Turner que es 45X se escribe así X0 porque ha perdido un cromosoma X después en la duplicación es cuando una secuencia de genes se replica hay más de la cuenta ¿Vale? Lo que no suele tener una manifestación fenotípica observable la mayoría de veces Inversión es un cambio de orientación de una porción del cromosoma ¿Vale? No se pierde nada ni se duplica pero se invierte ¿Vale? Se cambia de sentido La traslocación es un intercambio de segmentos entre cromosomas no homólogos ¿Vale? O sea no homólogo significa entre por ejemplo el 21 y el 13 ¿Vale? Y homólogo sería entre los dos 21 entre la pareja de 21 ¿Vale? Como veremos en el capítulo de síndrome de Down a veces es debido a una traslocación Y el cromosoma en anillo es cuando se pierde material en los ambos extremos del cromosoma y se fusiona en los extremos formando un círculo un anillo ¿Vale? Estos son tipos de alteraciones en la estructura de los cromosomas ¿Vale? La teología de las alteraciones cromosómicas se sabe poco de los factores genéticos y ambientales que las originan y lo que más se ha estudiado es la edad avanzada de la madre El libro pone de la madre Sí En algunos trastornos sí que es más es más por el padre pero en el libro pone de la madre entonces si el libro pone madre examen es madre ¿Vale? ¿Vale? Después cosas que pueden dificultar el apareamiento meiótico y la segregación que hemos visto antes pues enfermedades autoinmunes dificultades en el procesamiento del ácido fólico las radiaciones las drogas o una morfología cromosómica normal como la traslocación Un poco denso el tema Bueno la alteración genética puede afectar a un único gen cuando afecta a un único gen como por ejemplo la neurofibromatosis o el síndrome de X frágil que también hay un capítulo para cada uno las consecuencias son muy graves ¿Vale? Suele ser porque estos genes transcriben proteínas que están implicadas en la activación de otros genes o la degradación de otras proteínas ¿Vale? O sea son proteínas con una funcionalidad importante Entonces esto provoca si están alteradas provocan una reacción encascada de alteraciones metabólicas e interfieren en el normal desarrollo del sistema nervioso ¿Vale? Después nuevos mecanismos de herencia descubiertos que no siguen las leyes mendelianas serían solo nombrarlos la impronta genética que es cuando se expresa de manera diferencial genes según sean paternos o maternos y la disomía uniparental que también saldrá en el síndrome de Down es que es cuando ambos cromosomas de un par derivan de un mismo progenitor ¿Vale? Cada par de cromosomas uno es del padre y otro de la madre ¿Vale? Si hay una disomía uniparental es que los dos son de la madre o los dos del padre y esto puede provocar problemas ¿Vale? ¿Vale? Después los trastornos de etiología ambiental es lo que hemos visto antes de los factores de riesgo son trastornos derivados del consumo de drogas de malnutrición de enfermedades maternas de neurotóxicos como por ejemplo la enfermedad de Minamata que es producida por Mercurio esto lo suelen preguntar cada año pero no está en el libro pero yo os lo he puesto o sea ¿por qué está producida la enfermedad de Minamata? Pues por Mercurio pero yo nunca la he encontrado en el libro al menos en mi libro no está pero lo preguntan no sé por qué pero es muy buena la asociación la mina donde saca el oro usa Mercurio y mata ¿sí? usa Mercurio ¿sí? el oro vale pues mira aquí la compañera para que os acordéis dice que en la mina usa Mercurio para limpiar el oro ¿no? bueno usa Mercurio y mata entonces bueno lo de mata da igual la mina ya sabéis que es por Mercurio ¿vale? yo en el libro no lo he encontrado si alguien lo encuentra que me lo diga y lo suelen preguntar no sé por qué lo siguen preguntando pero bueno para que lo sepáis ¿vale? o sea bueno sí que se nombra mina mata pero no se nombra que es por Mercurio vale pues infecciones víricas bacterianas o parasitarias o los factores de riesgo social que hemos visto antes vale la mayoría se asocian a prematuridad a malformaciones estructurales del sistema nervioso y alteraciones funcionales y se han demostrado diferencias entre individuos en la vulnerabilidad genética a los efectos de cualquier agente de la atógena ambiental ¿vale? no todos los sí no todos los individuos tienen la misma vulnerabilidad a estos agentes ambientales ¿eh? vale después los trastornos que se definen pues sus repercusiones funcionales o sea que producen alteraciones en el funcionamiento se incluye el trastorno de espectro autista que también hay un capítulo el TDAH que también hay un capítulo trastornos específicos del lenguaje que también hay un capítulo y trastornos de aprendizaje que no no se no se da en el libro eso se tiene en común rasgos que aparecen en la población pero con una expresión diferente o con variaciones de intensidad ¿vale? por ejemplo la hiperactividad la actividad pero con mayor con mayor de mayor intensidad ¿vale? o la atención un déficit de la atención o la comunicación en el espectro autista pues un déficit de la comunicación ¿vale? hay una modulación significativa por parte del entorno en la expresión de los síntomas ¿vale? si eres hiperactivo pero estás en un ambiente más tranquilo pues no da tanto dificultad como si encima en casa también los padres son hiperactivos que eso ya es la bomba y hay un alto grado de convolvididad entre ellos ¿vale? es muy frecuente la asociación de estos trastornos ¿vale? y de esto ya no os dice nada más y para acabar el daño cerebral adquirido ¿vale? que no es de de nacimiento sino que se adquiere en el momento del parto o después ¿vale? y tenemos todos estos ¿vale? la encefalopatía o sea encefalopatía es de enfermedad ¿vale? encefalo hipóxico por déficit de oxígeno o isquémico déficit de riego ¿vale? la causa más frecuente de lesión neurológica de la infancia secundario a hipóxia o isquemia debido a disminución del oxígeno del flujo sanguíneo en el cerebro ¿vale? y secuelas más frecuentes que os suele dar parálisis cerebral infantil discapacidad intelectual alteraciones sensoriales trastornos de aprendizaje o epilepsia puede dar cuadros de leves a graves siendo el tiempo de hipóxia el factor más determinante ¿vale? el tiempo que se está sin oxígeno en el cerebro sería el factor que determina si las consecuencias son leves o graves y la extensión de la lesión depende de la distribución de la vascularización ¿vale? no hay hipóxia grave por ejemplo el flujo se dirige hacia el tronco encefálico en detrimento de la corteza ¿vale? y la parte de la corteza más susceptible es la parietal parasagital ¿vale? parasagital alrededor de la cisura sagital que la cisura lateral está la cisura de Rolando así y la sagital así ¿vale? y la matriz germinal también es especialmente vulnerable la matriz germinal está dentro de los ventrículos laterales y a partir de allí se crean los precursores de las células del sistema nervioso central ¿vale? eso es vulnerable después tenemos la hemorragia cerebral ¿vale? que es mucho más frecuente en grandes prematuros y sobre todo se produce la hemorragia en la zona ventricular periventricular alrededor o intraventricular dentro del ventrículo sobre todo en la matriz germinal que acabamos de decir también puede darse en espacio subaranoideo ¿vale? sub por debajo del aracnoides las meninges son dura madre más externa aracnoides y tía madre la más interna ¿vale? entonces en espacio subaranoideo por debajo del aracnoides y subdural por debajo de la dura madre ¿vale? y los factores de riesgo para la hemorragia serían prematuridad cardiopatías congénitas la anemia fetal alteraciones en la coagulación o si o la cirugía ¿vale? después tenemos la leucomalacia periventricular ¿vale? malacia reblandecimiento leuco la sustancia blanca periventricular de alrededor de los ventrículos ¿vale? se produce por una necrosis en la sustancia blanca periventricular después de una hemorragia ventricular ¿vale? primero se da la hemorragia y después se necrosa se reblandece se produce la malacia ¿vale? se asocia a parálisis cerebro infantil de tipo espástica ¿vale? cuando hay un aumento del tono muscular y otros déficits cognitivos sensoriales o comportamentales y el perfil neuropsicológico sería similar al trastorno de aprendizaje no verbal con dificultades en habilidades de integración perceptiva y motora una relativa preservación del lenguaje formal y alteración del lenguaje pragmático ¿vale? después las infecciones por ejemplo la meningitis bacteriana meningitis inflamación de las meninges de causa bacteriana se produce tras el nacimiento ¿vale? por inflamación de las leptomeninges leptomeninges son la pia madre y la aranoides ¿vale? la dura madre aranoides y pia madre y pia madre y aranoides se llaman leptomeninges se asocia discapacidad cognitiva ataxia déficits sensoriales hidrocefalia y epilepsia ¿cómo no? pues hay vacunas para prevenirla la vacuna de la meningitis y se trata con antibióticos potentes y acabamos ¿eh? después la encefalitis vírica por virus produce síntomas motores cognitivos y sensoriales y signos neurológicos focales y el VIH puede darse cuelas como retraso psicomotor hidrocefalia y epilepsia y el grado de inmunodepresión inmunodepresión es decisivo ¿vale? cuanto mayor inmunodepresión mayores secuelas ¿vale? después los traumatismos cronoencefálicos son los más los más precoces son los obstétricos sufridos durante el parto ¿vale? y son más frecuentes cuando hay una presentación de nalgas ¿vale? en vez de venir de cabeza el bebé viene de nalgas en partos prolongados o cuando hay que usar forces o ventosas ¿vale? se pueden producir traumatismos y por último los tumores cerebrales ¿vale? que es la segunda causa de mortalidad infantil después de los accidentes pueden asociarse a síndromes hereditarios que son donde hay más frecuencia la aparición de tumores como la neurofibromatosis 1 y 2 la esclerosis tuberosa o el síndrome de Bonn-Hippel-Lindau y pueden provocar síntomas por su efecto masa ¿vale? como producen una más comprimen estructuras después también puede provocar aumento de la presión intracranial por hidrocefalia obstructiva o el edema que lo rodea edema es acumulación de líquido ¿vale? después daño asociado al tratamiento antineoplásico la radioterapia o quimioterapia que puede provocar disminución del volumen de sustancia gris y blanca y afectación de la microstructura y también crisis convulsivas en un porcentaje altísimo ¿vale? bueno y esto es todo del tema miren justo la nueve y media una horita justo lo he clavado vamos vale entonces este tema sí que es muy médico y largo pero no sé bueno a mí me gusta claro pero bueno no sé chulo bueno la semana que viene hacemos ahora ya empiezan los capítulos donde se descarta mucha materia entonces la semana que viene haremos dos capítulos el cuatro y el cinco que es de prematuridad y de cardiopatía congénita ¿vale? ¿cuándo vamos a hablar de la UNED? vale me preguntan ¿cuándo vamos a hablar de la P? vale pues no vamos a hablar de la P vale la P que es que ya está creo que ya está colgado entre dos artículos hay uno en inglés vale lo que pasa que hay que contestarlo en castellano ¿eh? o en mallorquín no el idioma oficial de la UNED es el castellano bueno la P que es dos artículos y después hay preguntas que hay que responderlas ¿vale? pero es excesivamente fácil solo es leerte el artículo y responder las preguntas ¿vale? entonces pues esto lo corrijo yo ¿vale? ah pero es en internet claro hay que hacerlo en una en un en un en un Word o un PDF ¿vale? tres páginas como máximo incluyendo la portada no me hagáis leer mucho no os enrolléis o sea al grano al grano hay que ir a responder yo lo lo colgáis en el en la plataforma yo lo corrijo y os pongo la nota ¿vale? entonces no os enrolléis las preguntas hay que responder lo que toca y es fácil entonces no hace falta dar ninguna explicación si alguien tiene alguna dificultad me lo me envía un correo y se lo le ayudo hay preguntas ¿no? es que no le he mirado el año pasado había cinco preguntas creo pues hay que responder las preguntas ¿vale? pero si tenéis dudas me enviáis un correo y os lo pero pero como hay muchos temas no hay tiempo para ahí tampoco tiene mucho sentido leer es contestar solo las preguntas bueno pues nos vemos la próxima semana con los temas cuatro y cinco ¿vale? que paséis una semana ¿vale? ay Dios bueno si se entiende es que me sabe ya no hay si se entiende la próxima semana Gracias por ver el video.